En el Congreso Nacional se ha presentado una iniciativa de ley contra la violencia política hacia las mujeres, con el fin de lograr la participación activa y constante de las féminas en la política. Así lo da a conocer Delmi Ordoñez, secretaria general del Foro de Mujeres Políticas de Honduras. Uno de los temas álgidos que tenemos en Honduras es el tema de la violencia hacia las mujeres y obviamente el tema de violencia política por razón de género hacia las mujeres no es desconocido. Es por ello que en el Congreso Nacional se ha presentado una iniciativa de una ley contra la violencia política hacia las mujeres que también motive la participación política de las mujeres en este sentido. Sabemos que han sido aprobadas varias leyes, una de ellas es la que se aprobó, la ley electoral en el 2021, donde nos habla que debe haber paridad y alternancia. Esto significa que deben de participar en los partidos políticos 50% de hombres, 50% de mujeres. La violencia política contra las mujeres es una violación de los derechos humanos hacia este género, indicó Honoraria Rodríguez, defensora de los derechos de la mujer. Por otra parte, expresa que las mujeres son una parte esencial en los partidos políticos. Más del 53% de la población somos mujeres. En los partidos políticos la mayor carga de militancia es de las mujeres. En los partidos políticos la mayoría de las personas que trabajan en el activismo político preelectoral y electoral son mujeres, pero sin embargo no logramos que la población hondureña analice, reflexione y comprenda que la participación política, las decisiones también son para las mujeres, que las mujeres sí podemos. Dulce Davis, representante del Centro de Estudio para la Democracia, expresó su preocupación ante la situación que viven las mujeres en torno a la discriminación y la violencia política. Estamos muy preocupados por la situación que enfrentan las mujeres a nivel de violencia política. En los estudios o los resultados de los estudios evidencian que el 100% de mujeres que participan en estos espacios han sido víctimas de violencia política. Defensores de los derechos humanos subrayan que la violencia política hacia las mujeres es grave, afectando de manera significativa a una gran parte de la población femenina que forma parte en los partidos políticos. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Celeste Sauceda.